Este video está patrocinado por TF2Cases, una página que te deja abrir cajas guapísimas para obtener grandiosos items. Usa el código referencial Call of Sput. Me encontraba yo jugando a este juego hasta que de repente apareció un bot dentro de la partida. Según uno de mis mejores amigos en Team Fortress 2, es el Hacker Rolf, es un hacker que lo encuentras en casi todas las partidas. Y eso no sé si tenga más datos pero voy a intentar. Para mi sorpresa no era un Snape pero era un Heavy, quien estaba reproduciendo un audio muy interesante. Call of Sput, que te dan en cosas, no significa que te quieren. Obviamente lo kikeamos y la partida continuó, claramente yo maté a todo el mundo porque soy el puto amo. Pero me sentí muy pasado a llevar porque bots en Team Fortress 2 todavía, 2024. Pero si hemos estado haciendo el Safety F2, ¿cómo es posible que Valve no nos dé lo que queremos? Ahora ya, entendiendo que la situación es urgente. Así que ¿qué hice como buen jugador de First Person Shooter que soy? Me fui al único juego que le podía dar cara a Team Fortress 2. Left 4 Dead, pero los servidores estaban caídos así que tuve que irme al Overwatch. Y no me lo van a creer, weón. Junto con la muerte de Tumat, también se murió el Overwatch al mismo tiempo. Oh no, cual después hiciste un chiste negro. O sea, un chiste de humor negro. Perdónenme por hacer chistes de humor negro en el internet, weón. Puta, igual el Tumat se lo merecía. ¿Y adivinen qué, weón? ¿También arruinaron el Overwatch 2? Weón, sí. Si el Overwatch 2 ya estaba arruinado, imagínense ahora. Lo que pasa es que los developers del Overwatch 2 acaban de agrandarle las hitboxes a los proyectiles de las armas, weón. Entonces, confirmado. Ahora Overwatch 2 es igual a Team Fortress. Ambos tienen hitboxes de mierda. Para los jugadores de Overwatch que extrañaban las hitboxes del Huntsman, ya no la van a extrañar más. Bueno, pero probablemente esto lo arreglen si Overwatch me da actualizaciones casi todos los días porque el juego realmente está mal. Así que quiero volver a Team Fortress 2 y específicamente el tema de los hackers. En Twitter, si ustedes se van a escribir en SaveTF2, se van a encontrar uno que otro jugador de Team Fortress 2 que todavía se está manifestando. TFTubers, OdioStuber. ¿Quién dice TFTuber, weón? Palabra culiada, horrible culiada. Gente que hace videos en YouTube del juego. Fanáticos del juego. Artistas, gente que hace weas para la workshop. ¿Qué es esa wea con Cheeto Party? Y todavía está la esperanza de que Valve vaya a hacer algo con respecto al tema de los bots. Pero, ¿saben qué, chiquillo? Honestamente, en SaveTF2 está muerto. Pero no le digan a nadie. Pero no le digan a los creadores de contenido para que sigamos haciendo videos de esta wea. Mire, le haría una explicación técnica y el detalle sobre por qué Valve le cuesta solucionar el tema de los bots, pero se los voy a resumir en dos cositas. No, perdón, tres cositas. El código de Team Fortress 2 está muy enredado. El fenómeno del treadmill problem, en el que si empiezan a arreglar un problema relacionado a los bots, después de ese problema van a salir otros problemas y van a salir otros bots. Y va a salir gente que va a aprender del arreglo de Valve y va a hacer algo específicamente en contra de ese arreglo. Y tercero, no somos la prioridad de Valve, obviamente. Pero esto significa que cagamos nomás que el SaveTF2 de este año fue una puta basura. El SaveTF2 de este año sí fue una puta basura. Pero no nos quedamos con las manos vacías. El 20 de enero de 2024 metieron lo que serían los 64 bits a la beta de Team Fortress 2. Y hace unos pocos días la gente lo pudo experimentar formalmente en el modo entrenamiento y en el modo comunitario del juego, usando la beta de los 64 bits. Y ahora hay menos pérdidas de FPS para una gran mayoría de jugadores. El juego se ve más fluido. De hecho, una de las cosas que noté al tiro es que cuando uno aprieta ESC y se va a las opciones, ya no se pega, buen. Ya no se traba esa parte y eso es bonito. Y básicamente se ve menos choppy. Lo que significa que se ve más suavecito. O fluido, como lo quieran llamar, buen. Una cosa sí, súper importante, es que hay ciertas configuraciones que están quitando el rendimiento dentro de lo que sería el 64 bits. Y pueden provocar problemas con el rendereo de sombras, como la Master Config. Lo más probable es que en el futuro la Master Config va a tener que ser reconfigurada. Con respecto al tema de los bots, suponiendo que buen va a ser el día de la marmota con ese tema. Todos los días vamos a ver bots, inevitablemente. ¡Jueguen en mi servidor comunitario! Por el momento tenemos dos servidores comunitarios. Uno de ellos todavía lo estamos haciendo. Pero jueguen en mi servidor comunitario. Gente que habla español. Gente buena onda. Modos de juego comunitarios. Aprovechen damas y caballeros para que los bots no los atrapen. Así que eso vos, cabros. Ahí cuéntame la descripción, su opinión sobre el bot Ralph y por qué es racista. Sin nada más que decir, me despido. Les deseo a todos una muy buena vida y nos veremos pronto. ¡Chao, cabros! ¡Los quiero mucho!